No se deja ningún detalle al azar, la planificación se mantiene inalterable, como durante todo el año, Deportes Linares ha ocupado en la previa a un nuevo partido la cancha principal del Tucapel Bustamante. Es aquí donde la campaña se fortalece y que le permite a los albirrojos estar a un paso de la gloria, pese a perder su primera chance ante Deportes Concepción. Si bien perdimos el fin de semana, nosotros teníamos un colchón, que eso lo hemos ganado durante todo el año, con el trabajo de todos los compañeros, sacrificio del día a día. Un sacrificio que tiene a los linarenses líderes de tercera A, un torneo que ha comandado de principio hasta casi el fin. Aún mantiene la primera opción al título, solo le basta un triunfo en los dos partidos que quedan para ser campeón y lograr el ascenso. Estamos ya preparándonos al 100% para este partido importante que tenemos. Veo a todos mis compañeros con muchas ganas, con mucha actitud, así que eso es positivo. Ya las entradas se agotaron, hay efervescencia y una confianza de sus hinchas que el equipo abrochará el título este fin de semana. 3.200 personas se esperan en el estadio el sábado, un incentivo pero también una presión extra para un equipo que debe convivir con el ambiente de triunfalismo actual. Sí, es lindo jugar así y ojalá que alguien esté alentado todo el año. El sábado a las 17 horas comenzará el partido más esperado del año en Linares, el local que mantiene una ventaja de 5 puntos ante Deportes Concepción, recibirá a Provincial Ovalle. Los nortinos marchan séptimos con ganas de meterse en la liguilla. Un rival que juega muy bien, tienen buenos jugadores, ellos también vienen a pelear, quieren meterse a la liguilla. Así que, bueno, ellos también se preparan bien, igual que nosotros yo creo. Y bueno, como yo les digo, el rival se respeta del primero al último. Y para eso se enfocan y entrenan. El técnico Luis Pérez busca fórmulas para que todo se concentre en el juego y lo que ocurra dentro de la cancha, trabajando la motivación y la ansiedad de las horas previas. Tanta ansiedad, yo creo que más que nada por salir y demostrar en la cancha, de hacer las cosas bien. Pero tenemos muchas ganas, bueno, nos apoyamos todos como equipo. Serán menos de 48 horas, una definición de infarto, 90 minutos que podrían regresar, la gloria al depo que por campaña merece con amplitud levantar el trofeo y ascender a la segunda división profesional.